El Kilo No Tiene Vuelto No te dejes engañar Si te vas a divertir Y no tienes pa'l regreso No vayas a gastar el kilo Que el Kilo No Tiene Vuelto No vayas a gastar el kilo Que el Kilo No Tiene Vuelto Oye, te enteraste ya Oye, te enteraste ya Que el Kilo No Tiene Vuelto No te dejes engañar Que el Kilo No Tiene Vuelto No te dejes engañar Si te vas a divertir Y no tienes pa'l regreso No vayas a gastar el kilo Que el Kilo No Tiene Vuelto No vayas a gastar el kilo Que el Kilo No Tiene Vuelto No Tiene Vuelto No Tiene Vuelto Yo sé El Kilo No Tiene Vuelto Guarda tu platica Para el regreso a José El Kilo No Tiene Vuelto Oye, compadre No crea en cuentos El Kilo No Tiene Vuelto Si te vas pa'l Habana Guarda la plata El Kilo No Tiene Vuelto El Kilo No Tiene Vuelto No es nada, chicos Ahí Ahí, nada más Ya se enteraron No Tiene Vuelto Tú ves El Kilo No Tiene Vuelto No, 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 no Yo no creo en cuentos ¿Por qué? El Kilo No Tiene Vuelto Ahí